351, 349, 350, 351, 350, 353, 351, y a ver. Tengo la batería cargando, a ver si una de estas me va. La de Gaston, es que esta muy interesante. Tengo que dar a subir mucho porque son 0,20. 400, 4,16, 4,18, 4,17, 4,12, 4,16, vale, aguanta ahí. ¿Con 0,20? Si, tengo que bajarla un poquitín. ¿No tienes hasta 4,50? Bro, tráeme la Leatherman, porfa. Yeah, bro, nique. Va a 4,17, entonces. Y la quieres a menos. Y la queremos a menos. Entonces, aquí hay una tapa que está cerrada. Sí. Que en todo lo que viene a ser fuera de España, que ya está más conocido el HPA, el organizador te coloca una brida. Entonces, tú no puedes manipular de ninguna manera esta tapa. Vale. Porque entonces, esta tapa se gira y tenemos acceso al regulador de aire, que da la potencia a la réplica. Bueno, ahora mismo es porque no tengo mi otra llave, ¿no? Pero si no, la Leatherman. De momento, bajaremos la potencia. Que es lo que queremos. Ojo. Vale, ves. Ya la ha bajado. Ahora se mantiene a 100 PSI. Entonces, vamos a cronarla ahora. Dale. 3,70, 3,80, 3,88, 3,83, 3,81, 3,88. ¿A cuánto la quieres? A 400. Tiene que estar. Entonces, ahora le vamos a dar 5 PSI más. Es curioso. Realmente es un mecanismo simple. Sí, sí. Esto encima, aparte de simple, esto está ya muy experimentado. A ver, está de puta madre, pero también la inversión al principio es muy alta. Es muy alta. Luego te compensa, supongo. Pero luego te compensa. ¿Por qué? Porque con un Polarisar bien montado, tú no tienes que tener ningún tipo de problema ni avería. Sí. A lo largo de toda su vida. Dale. O sea, te puedes llevar perfectamente. 3,93, 3,96. Perfecto. Jodemos uno. 3,98, 3,91. Vale. Bueno, y ahora en este caso, nosotros cerraríamos con la potencia que le hemos querido dar. La coronaríamos en el crono y nos pondrían aquí una brida metálica. Está bueno. Y nos pondrían aquí una brida metálica. De tal manera que no podríamos manipular la salida de PSI de aire. Vale, vale. Y ahora, por ejemplo, lo que vamos a hacer es regular la cantidad de tiros. La vamos a poner, por ejemplo, a 8. No la voy ni a cerrar. Lo que acabas de manipular, ¿cómo se llama? Es la EQ. Vale. La EQ de la propia réplica. Le acabas de decir un poco la cadencia de disparo que quieres. Sí, le hemos dicho que tira 8 bolas por segundo. ¿Cuál es el mínimo que puedes dar? Unas 5 creo que son. Así mola, ¿eh? Así está muy guapo. Esto está muy bien. ¿Sabes por qué? Porque cuando juegas a lo mejor con tan pocas bolas. Claro. Te permites, por ejemplo, dar una cobertura muy buena. Porque, por ejemplo, si nos subimos a 40 bolas por segundo. No puedes hacer un fuego sostenido muy largo. Porque 40 bolas por segundo significa que en pocos segundos has gastado 200 o 300 bolas. Es que no necesitas más tampoco. Claro. Entonces, con esto lo bueno es que tú puedes permitirte el lujo de disparar. Dar un fuego sostenido el tiempo que tú quieras. Y encima, no gastas muchas bolas. Si luego, por ejemplo, ya subimos la potencia. La potencia. El ROF. Si ya subimos el ROF. ¿Ves? Ahora está a 8. Pues aquí lo podemos subir, lo podemos manipular a cuando nosotros queramos. ¿Son bolas por segundo? Sí. Ahora vamos a poner a 30, a ver. RPS Rounds Per Second, le llaman. Un poco más. Sin bolas ya. Pero lo has visto, ¿no? Es que ¿para qué quieres más cabencia realmente? Claro, pero es que esto... Y ahora se va a quedar así. Claro, puedes tirar todo lo que quieras porque no sufre nada. Tú, de hecho, aquí puedes configurarla y nosotros para esta partida la vamos a bajar a 20, como una mini mi normal. ¿Vas a alcanzar esto? No, no, ya está. Gracias. La vamos a bajar a 20. Luego tiene más tipos de configuración que realmente sirven para la cantidad de aire que quieres que suelte el nozzle, a la velocidad con la que quieres que entre dentro de la cámara de hop, a la velocidad que quieres con la que salga de la misma cámara de hop y todo este tema de configuraciones. Luego, por ejemplo, puedes también configurar el tema de que si quieres, por ejemplo, un boost de tres tiros o si quieres que sea solamente en semi. Qué guay. Luego, si no me equivoco, también hay un tipo de configuración que puedes hacer, por ejemplo, para snipers y DMRs, puedes hacer que entre disparo y disparo haya, a lo mejor, cierto margen de tiempo. Ya, ya, ya. Por ejemplo, diez segundos, como si tú estuvieses acerrojando un sniper de verdad. Sí, claro. Entonces, eso te permite, bueno, todavía aquí no está muy contemplado, ¿no? Pero te permite, pues, utilizar a lo mejor un... Sí, que se puede probar muchas cosas. Un selecto estilo acerrojo, porque de tiro a tiro tienes X margen de tiempo. Con esto lo programas. Y ahora se queda en auto. Y esto lo tienes que, digamos, que reprogramar con el ordenador de alguna manera, meter un código o algo. Se podría hacer, pero directamente desde aquí ya, en mano se puede hacer. Lo que también hay unas que van por Bluetooth. Entonces tú desde el teléfono la puedes configurar. Oh, claro. Que es mucho más cómodo, no tienes que abrir absolutamente nada. Esta es la versión, la cadencia, bueno, lo que te he comentado un poco antes. ¿Cuál es la mayor cadencia que le puedes meter a esto? Pues hasta 80 bolas por segundo. Joder. ¿Lo has probado? No lo hemos... Bueno, más o menos. No tiene que ser bueno para replicar. Mira, lo vamos a probar. Pero... Si... 80 bolas por segundo. O sea, un puto midcap en un segundo. Creo que era... Es que no me ha colgado muy bien, porque aquí ya había que tocar algún tema de configuración, ¿vale? Ahora está a 50 bolas por segundo. Ahora está a 50 bolas por segundo. Esos 50 y dices... Cuidado. 50. Dices que se puede a 80. Y se podría subir todavía incluso un poco. Eso era a 50, madre mía. Y se podría subir, ¿ves? 50. Y podríamos tirarle a 80. Bueno, si quieres, igual no quieres forzarla. Claro, pero realmente... A ver, realmente... Una rafaguita. Realmente esto, a ver... Es que... Falta también retocar un poco otros... Otra configuración del DP y el DN. Estaba tirando bolas ahora. No, no estoy tirando bolas. No estoy tirando bolas porque a esta velocidad dudo que el cargador pueda alimentar. Y también dudo que la goma de Hopta aguantase mucho tiempo. 80. A ver, a ver, a ver, un momento, un momento. A ver, silencio. Y se activa también. Suena como una Galdin. Vale, vale, vale. No te la cargues. Claro, no, no. Si es que encima no hay problema de que se rompa nada. Porque es que es un martillo neumático. No hay motor. No se calienta. Es que puedes tirar así perfectamente. O sea, puedes tirar así perfectamente hasta que se acabe la botella. Ahí se está acabando el gas. Bueno, el aire. El aire. Se ha quedado el aire. Nos quedamos sin aire. Se ha quedado sin aire. Bueno, mira. Me ha preguntado a tanta gente. Entonces, ¿qué hace? Para recargar la bombona. Para recargar la bombona de Pine Ball. Entonces, ¿qué hacemos? La vemos vacía. Aquí tenemos un mismo regulador de PSI que es de presión. Desde una botella que hemos recargado en el de Caldón o en cualquier tienda de buceo. Entonces, la conectamos. Tan sencillo como esto. La cerramos. Y poco a poco, ¿vale? Se puede hacer rápido también si tienes mucha pisa. Pero poco a poco, nosotros vamos abriendo y el aire va pasando. ¿Cuánto rato la voy a tener más o menos ahí para cargar? Nada. Veinte segundos y llega. Así te lo indicará por ahí, ¿no? Aquí te lo indica. Ahora está a mil PSI. Claro, y esto a la larga te sale baratísimo porque es aire. Hombre, dieciocho litros de aire valen dos euros. Cargarla, ¿quieres decir? Cargarla esta botella. Y con esta puedo cargar como diez de estas. ¿Cuánto te puede costar comprar lo que es la bombona en sí? Una bombona de segunda mano, unos treinta euros. ¿En serio? ¿Solo? Sí. Creía que era mucho más caro esto. No, bueno, a ver, el problema es que... El problema es el siguiente. El problema es que, mira, ya está cargada. Claro, el problema que tenemos ahora mismo es que cuanto más la usas, menos presión tiene dentro. Entonces, menos te va cargando las botellas. Sí, claro. Ahora me la he cargado a casi dos mil PSI. Sí, pero la llevas a un sitio a recargarla. Claro, ya está. Esta estación, por ejemplo, de recarga es muy grande para llevártelo con el coche a las partidas. Lo ideal a lo mejor es una botella de cinco kilos o de diez, que es mucho más práctico y cómodo. Cuando fuimos a Francia vimos que tenían un buggy conectado con esto, directamente una Gatlin de Polar Star. Tú puedes comprar esta botella barata, pero ¿qué pasa? Que tienes que hacerle el certificado y tienes que ponerla al sitio. ¿Por qué? Porque como no la recargues en una tienda, por ejemplo, de paintball, que sepan que tú la quieres para paintball, es ilegal si no está en normativa que te la recarguen. Lo tienes que llevar a un sitio para que te la pongan al día y esa revisión te va a costar otros 30 euros, más tari y más cual. Por ejemplo, las rayas, tal cual. Alguna sí estaba convencido de que salía más caro. A la larga, ¿sabes? No sé. Me ha sorprendido el precio que has dicho. Y bueno, lo que es curioso... Mira, toca. Lo que es curioso es que, claro, al comprimir el aire, ¿qué pasa? Se calienta. Está muy... Bueno, pero también porque estaba el sol. No, no. O sea, se calienta porque al comprimir el aire se calienta. Y ahora, pues mira, la tenemos a 2000 PSI. El regulador está perfecto también. A 120. Bueno, ha subido un poquitín porque ahora le hemos metido presión. Claro. Pero en cuanto pierdes un par de tiros, vuelve a los 100 que habíamos puesto. Brutal.